¿Estás listo? Ejerciendo a realizar ¿No? De momento no Yo espero no tener que cambiarlo Pero este partido Vais a ver un claro ejemplo ¿No? De Balón aéreo ¿Vale? Es lo más fácil Del mundo ¿No? Un balón aéreo Y un centro, no queda en nada ¿No? O sea no consigue marcar gol Ni mucho menos pero Es una ocasión clarísima de gol ¿No? Y a mi me cuesta muchísimo Conseguir una jugada Para que luego pues fijaros ¿No? O sea es que puede llegar a ser gol eso ¿No? O sea puede llegar a ser gol Entonces con un pase aéreo es Francamente Fácil ¿No? Hay pases aéreos y pelotazos ¿Vale? Que creo que Es una diferencia que igual o quizás Mucha gente no entiende ¿No? O sea tú puedes pegar un pase aéreo Vale que si que van al pie o están chetados o lo que sea Pero es que si no puedes jugar Por arriba nunca tampoco es que Entonces estás muy limitado ¿No? No puedes centrar, no puedes hacer un pase por arriba No puedes hacer un vitiro No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro Para que luego se te venga alguien quejando y diga Que asco da la gente que hace filigranas ¿No? A mi la verdad es que no he tenido muchas quejas de eso ¿Eh? Pero claro parece que estás vacilando ¿No? Algo así Simplemente es otra forma totalmente distinta de jugar Yo no me, yo no estoy, yo normalmente cuando juego tampoco estoy constantemente haciendo filigranas Las hago cuando, no sé, me gusta hacerlas Y me gusta hacerlas sobre todo delante del portero Llegando a área y demás Pero bueno a lo que iba A lo que iba es a la forma fácil de llegar al área contraria ¿No? Que en vez de por abajo pues parece que siempre es por arriba Y sobre todo cuando llegas a banda pues centrar ¿No? Cuando, cuando subes el balón como, como lo hago yo Fijaros que me quedo un poco en pelotillas ¿No? Y lógicamente mira pues si te meten ese Eso es un pelotazo ¿Vale? Eso es un pelotazo Normalmente más que un pase arriba Suele ser un despeje arriba ¿Vale? A ver que es lo que sucede Y normalmente siempre hay algún jugador por ahí dispuesto a coger el balón Los jugadores tienen, diría yo Los, los delanteros en este juego Tienen demasiado desmarque inteligente por así decirlo ¿Vale? Van a recibir el balón sí o sí Para mí también es más fácil pegar un pelotazo ¿Vale? Y que, y que no lo haga o no quiera caer normalmente en la tentación No quiere decir que, que no sepa hacerlo ¿Vale? Yo también sé pegar pelotazos Bueno, dicho todo esto ¿No? Eh, minuto cuarenta y siete Ya habéis visto que no le he dejado que tire ni una sola vez a portería Y, y yo francamente pues ya sabéis que tiro muy poquito Pero tan solo he tirado una sola vez Así es que bueno Fruto de esta jugada viene, viene el gol ¿Veis? Esto es un pase por arriba Que no digo que, que no esté chetado ¿Vale? Porque evidentemente sí que lo está Los defensas hacen tonterías Y, y luego esto por ejemplo es un pelotazo Porque a mí no me digas tú que ha visto el desmarque de, de, de nadie ¿No? Ha, ha, ha echado el balón Muchas veces se quitan la presión ¿Vale? O sea, te quitas la presión echando el balón hacia arriba Y joder, eso no es ¿No? A mí sí, a mí por ejemplo cuando me, cuando me presionan abajo Intento aguantar sin, sin quitarmela ¿No? Sin quitarmela de encima Bueno, voy ganando el partido El partido en realidad está bastante tranquilo Salvo por esta acción que vais a ver ahora Que bueno, pues que le sacan Eh, o me sacan Tarjeta roja con, con Iniesta Y claro, el partido igual Coge un rumbo distinto ¿No? Mira, eh Eh, no sé Eh, vais viendo como No sé, si intenta jugar por abajo ¿No? Siempre Francamente Sinceramente Si jugáis así como, como intento jugar yo Dudo mucho que lleguéis muy, muy lejos ¿Vale? O sea, bueno, hay gente que juega excepcionalmente bien ¿Eh? Y, y lo hace por abajo Fijaros este fallo Tremendo Apoteósico Minuto 78 Y pese a ir ganando y demás Eh, bueno Pues la cosa no está muy allá Recordar que estoy con uno menos Eh, y si El portero, bueno O el portero yo que me precipito también Es cierto Eh, pues hace este tipo de cosas Me meten gol Y es que estoy muerto Minuto 82 Empate a uno Y tal y como iba la liga Que el único partido que he ganado de momento Porque todos los demás los, los he empatado ¿No? El único partido que, que, que he ganado Por así, bueno, tengo uno perdido y tres empatados ¿No? Si no recuerdo mal ¿Eh? Eh, ah, no, no Eso, eso es, eso es Tengo uno ganado que iba perdiendo ¿No? Luego, luego ya veis ¿No? Este tipo de, de jugada Es que es como que siempre es lo mismo ¿No? O sea, siempre, siempre Bueno, más de uno me dice Que, que eso ¿No? Pues que me, que me quejo ¿No? Pero es que ¿Cómo no me voy a quejar? ¿No? Es complicado, es complicado Y, pfff Francamente La culpa en realidad Tampoco es que la tenga la gente Porque si le pones a la gente Eh, mira ¿Veis? Este pase, por ejemplo A mí no me jodas, tío O sea, esto Eh, no debería de existir Eh, yo Cada vez más estoy más mosqueado Con el tema de, de EA Sport Y su fútbol Pelotazos Yo no sé esto Si pretenden emular el, el fútbol inglés De los años 80 O algo así Pero esto es increíble O sea Eh, esto no es fútbol en realidad Esto es tenis Eh, son Pelotazos y centros Pelotazos y centros No sé que es peor De, de las dos cosas Luego, luego viene el tema De rebotes y demás ¿No? Bueno, pues acabo perdiendo 3-1 Ala, por ahí Vamos con el segundo partido Que, a ver si se nos da mejor Porque ya veis Uno, uno ganado Que, bueno Fue porque el chico se desconectó Tres empatados Y uno perdido Y continuamos con El segundo partido Digo, a ver si se nos da mejor No quiero cambiar El estilo de juego Es muy fácil Dar un balón largo Es muy fácil Dar un centro Y, y rematarlo Es muy fácil Sacar los córner O sea, centrar un córner ¿Vale? Y si es cierto Que los que Los que juegan así En realidad Tienen razón Pero este tipo de acciones Por ejemplo, ¿no? Es esta Concretamente, ¿no? Pues ya veis, ¿no? Es que es un balón largo Que no Es que no va a nadie O sea A ver si me explico No das el pase Viéndole a un jugador Que se desmarca Lo das Un poco por darlo O sea, no se lo das En el momento justo ¿Sabes? Que tendría que haber Un momento justo Para darle el pase Y que si no Pues o bien fuera fuera El juego O si no El defensa La recogiera O sea, los defensas Se paran Y lo que digo, ¿no? Los defensores De los centros Dicen ¿Qué? Pues hay centros En el fútbol real Y se meten goles En el fútbol real Está comprobadísimo, ¿no? Godín marco de córner Ramos marco de córner Hay muchísimos goles Que son En jugadas de córner En jugadas a balón para Etcétera, etcétera No se trata de No se trata de eso Yo Oye, yo centraba En FIFA 13 O sea que Que no hay Bueno, en FIFA 13 Y en el 12 Y en el 11 Y en todo Quiero decir Me parece una jugada Como otra cualquiera No critico eso ¿Vale? Lo que critico es Lo fácil que es Tan fácil Que me parece Que Que no es No Que no debería De 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 valer Meter un gol así ¿Vale? Porque es tan fácil Tan sencillo, ¿no? Darle a un botón Y esperar a ver Que sucede Que al final No sé Me da la sensación De que realmente No jugamos nosotros, ¿no? Es Es EA Sport Quien juega por nosotros Es Es el juego en sí Que Que es una peste O sea Porque es un O sea, vamos a ver No me malinterpretéis El juego es un juegazo ¿Vale? Gráficos Animaciones Una pasada Las caras de los jugadores No sé Todo, todo Es que el juego Es un juegazo Incluso si Si no existiera Ese rollo De los centros Y demás Me parecería Que seguirían siendo Un juegazo Se pitan Muy pocas faltas Hablando de faltas ¿Vale? Se pitan muy poquitas faltas Yo creo En el fútbol real Hay muchísimas más Faltas Y agresiones Y demás Entiendo lo del Lo de Lo del juego limpio Y demás ¿No? Pero, joder Si es falta Es falta ¿Vale? O sea, si es falta Es falta Y si no es falta Pues no es falta O sea No sé ¿Qué haces? ¿Quitas el botón De las segadas? Es que Entonces no sería fútbol ¿No? Al fin y al cabo De lo que se trata Es de que haya Un juego Variado ¿No? O sea, de que la gente De que el juego No marque No esté marcado Por 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 esos detalles ¿No? Esos centros Esos balones largos Esos Es que no sé No sé ni cómo explicarlo La verdad Porque al final Da asquito jugar ¿No? Estar Joder Pues no sé Intentando jugar Y demás Y al final Pues eso ¿No? Ya veis ¿No? Es facilísimo Rematar un córner Ya no rematar el córner Sino llevarte el rebote En un córner ¿No? Este es el ejemplo ¿No? Este es uno de los ejemplos Pero vamos Que esto No me pasa a mí No es que este cabreado Yo por el pase a mí Es que le pasa a todo el mundo ¿No? Otro Otro Córner más Otra vez Otro centro Es que son Son centros ¿No? Y dices Pues se pueden defender Si se pueden Medio defender Vamos a llamarlo así Pero claro Tú no sabes a dónde va a sacar ¿No? Teniendo el jugador marcado A donde creas Que va a ir el balón Bien Pero si no Es la máquina La que defiende Tú no controlas A los 11 jugadores ¿No? Es el caso Más concreto Es en el modo club En el modo club Si es 11 contra 11 Pues puedes decir Bueno pues Le puedes dar instrucciones A tu lateral No dejes que centre ¿Vale? Que es una forma fácil De marcar gol No dejes que centre A los centrales Tienen que estar atentos Al centro Pero en este modo de juego En un cara a cara O en Ultimate Team Como lo queráis ver Bueno pues No es así Tú no controlas a todos Entonces La máquina defiende Y si quiere defender bien Defiende Y si no Pues no defiende Ya veis Yo fiel a mi estilo Los corners En principio no los centro Ya veremos Porque igual Tengo que cambiar ese estilo Y por lo menos decir Bueno pues los corners Los voy a centrar Es que si no Al final Es como que Me autolimito ¿No? O sea No puedo pegar Balones No puedo pegar Pelotazos ¿Vale? No puedo pegar Pelotazos No puedo centrar Si pego algún balón aéreo La gente encima Me dice Pues has hecho Has entrado O has pegado Un pelotazo No Hay que hacer diferencias ¿No? O sea El que lo quiera ver O el que lo quiera entender Yo creo que lo entiende Y el que Y el que Quiera Y el que me Quiera sacar pegas A mi A mi forma de jugar O O a mi serie O a lo que sea Pues se la sacará Y siempre tendrá algo En lo que En lo que decir Pues dijiste esto No dijiste aquello No sé qué Siempre Siempre Por ejemplo Fijaros Esto No es un centro Coño Y lo tenéis que entender Es un pase aéreo Además es un pase aéreo Atrás ¿Vale? Al jugador que viene Lo estoy viendo Se la estoy pasando yo Me da igual que Que los pases Diga Pues esté chetao O no esté chetao Lo que sea Es un pase atrás Es un Un ejemplo ¿Vale? Uno de los ejemplos Ahora El que quiera ver Que eso ha sido un centro Pues verá que ha sido un centro ¿No? Porque ha ido por arriba Pero ha ido por arriba Porque Así tenía que ser Bueno 2-2 Minuto 90 Por fin algo de suerte ¿No? Penalti Penalti a favor Bueno Aparte la expulsión De Pepe Pero bueno Eso no me No me afecta ya Prácticamente el partido Está cumplido No hay tiempo No hay tiempo No va a haber tiempo Para nada más Eso os lo aseguro Y Y sin más ¿No? Penalti a favor Bueno 2-3 Y bueno Pues si podemos ganar algún partido Aunque sea de vez en cuando ¿No? Para no Quedarnos ya en esta cuarta división Atascados de una manera Rotunda ¿No? Y Y bueno Por lo menos Poder decir Uy Por poco ¿No? Por poco subes ¿No? Es la hostia Bueno Pues fallo el penalti Síntoma de la Mala conexión O sea Sin más Con Messi Es imposible fallar un penalti Yo siempre os tiro la portería Ya habéis visto Bueno La raya roja Es la que La que marca Así es que nada Chavales Hemos jugado ya 6 partidos Y hemos sacado 7 puntos Telita ¿Eh? Telita Así es que Bueno Vosotros me diréis En los comentarios Que creéis que va a pasar Con esto Yo no tengo mucha moral La verdad De que esto Pueda seguir adelante Nos quedará Samba y Skills En Ultimate Team Un saludito Y adiós Adiós